El western espagueti Y ahora vamos a recordar la película Django Django es una película del género espagueti western Coproducción hispano-italiana del año 1966 De 93 minutos de duración filmada en Isma Color Producida por Mario Bolornini y Sergio Corbucci Y dirigida por Sergio Corbucci sobre su propia historia y guión Coescritos con su hermano Bruno Corbucci Fue el segundo western que dirigió y el más famoso de su carrera Siendo otro de los western espagueti que rompieron la tradicional estética De los western estadounidenses Contando con la fotografía de Enzo Barboni Y el montaje de Nino Baragli y Sergio Montarnari Siendo la música compuesta por el argentino Luis Enrique Bakalov Con la especial interpretación de Franco Nero En su debut cinematográfico Acompañado por Eduardo Fajardo como el mayor Jackson José Bódalo como el general Rodríguez Loderán Anusia como Norma Ángel Álvarez como Nataniel Y luego José Canalejas, Gino Berniche, Simón Arriaga Giovanni Iván Scratuglia, Rafael Albaicini Y no acreditados participaron Silvana Bachi, Remo de Ángelis, Luciano Rossi y José Terron Un misterioso forastero llamado Django Llega a un pueblo de Texas En el desértico paisaje de la frontera mexicana Extraño personaje y ex soldado sureño Que arrastra un ataúd Donde una joven mujer María Es azotada por un grupo de malvados mexicanos Y otros personajes que llevan unas capuchas rojas en sus cabezas Django Que es evidente un pistolero Interviene salvando a María A quien rescata y descubre que en la zona Se enfrentan dos bandas rivales Que luchan entre sí para obtener la supremacía de la comarca La banda sudista del despiadado ex Mayor Jackson Un fanático racista yanqui del tipo Cucuclán Y la del revolucionario general mexicano Hugo Rodríguez Que espera el momento propicio para continuar la revolución Y tiene atemorizados a los pocos habitantes Estas bandas se disputan el control del pueblo El odio de los sudistas hacia los mexicanos Y la gente que con ellos se relaciona es violento Y se mantiene una guerra sin cuartel entre los dos bandos Una muchacha americana Norma Que se ha relacionado con el general mexicano Está a punto de ser quemada en una cruz por los sudistas Los mexicanos llegan, matan a los americanos y rescatan a la muchacha Django, arrastrando tras de sí el ataúd Mata a los mexicanos y libera a Norma Luego ingresa en el salón que atiende el posadero Nataniel Con un grupo de chicas y lo observan con recelo ¿Por qué arrastra ese ataúd? Pero viene con Norma Por lo que lo ven como un posible salvador de la situación que soportan Intimados por el mayor Jackson Líder de los Capucha Roja Y no encuentra mejor manera que provocarlo Diciendo que traiga a más de sus hombres Para matarlos Y aprovechando el elemento sorpresa Django se las verá solo con ambas bandas Y combate contra los esbirros del mayor Jackson Y los del general Rodríguez En un desenulace fatal Para ambas bandas Cuando Django abre su ataúd Y saca una ametralladora Con la que barre a todos Diezmándolos Pero el mayor Jackson logra capturarle Y le aplastan las manos Quebrándole los dedos Haciéndoselas pisar Por los cascos de los caballos Pero Django se les escapa Y se refugia en el cementerio Y hacia ese lugar va Jackson Para ultimarle Y el lisiado Django Tendrá que enfrentarle En un dramático duilo Por lo que acondiciona su revólver Adaptándolo a sus manos aplastadas Y recurre a la cruz de la tumba De su fallecida esposa De su fallecida esposa Mercedes Donde ata el revólver Con la palma de la mano Y logra lo imposible Descargar su col sobre Jackson Y tres secuaces Y así lo mata Porque se confió en la mutilación Que le había provocado Ya que él era el motivo De su presencia en la zona Porque era quien Asesinó a su esposa Y de esa manera Culmina su venganza Luego lograda la justicia Con sus propias manos Camina hacia un destino incierto Los exteriores de Django Fueron rodados En localidades de Madrid La Pedriza Y Colmenar Viejo En España La música del argentino Luis Enrique Bacalov Radicado en Italia Y fallecido el 15 de noviembre Del 2017 Es tan icónica Como la de Ennio Morricone Que fue quien también Sentó las bases Del gran cambio De las bandas sonoras La ambientación De Sergio Corbucci No hace más Que plasmar Lo que Sergio Leone Ya había logrado Con sus cinco Wester Spaghetti Imitando el estilo De las películas De Samurai De Akira Kurosawa El legado De este filme Se tradujo En varias secuelas No oficiales Teniendo una oficial El 1987 Que no llegó Al éxito De su original Django Se estrenó El 9 de abril De 1966 En la ciudad De Roma En diciembre De ese año En los Estados Unidos Y el 24 de mayo De 1967 Se estrenó En la Argentina En los cines De la ciudad De Buenos Aires Y esto fue El Wester Spaghetti Recordando hoy Esta muy buena película De Sergio Corbucci Con Franco Nero Que se tituló Django ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!